¡Suscríbete al canal! El loro, o como muchos lo llaman en varios países, el perico Pero bueno, aquí les llamamos también loros Y bueno, el modelo fue hecho por Russell Berry Fox Y pues aquí muestra unos cuantos Tengo entendido, estuve leyendo por ahí en internet Que iban a ser 11 diferentes loros Esta cosa se pone bastante interesante cuando Jonathan Plays le pregunta ¿Estará en Pocket Edition? Y un desarrollador de Minecraft llamado Kalef Le responde, todas las ediciones eventualmente Tendrán las mismas cosas, así que sí Y pues con esto nos confirma que van a agregar Los loros a Pocket, no van a estar en 1.1 Porque pues apenas son nuevos en PC Pero quién sabe si en la 1.2 los veremos por ahí Posiblemente en la 1.1.1 Tal vez los agreguen por ahí como sorpresa Bueno, aprovechando todo este hype de este loro que fue anunciado Stark TMA pues acaba de hacer Un addon, que están viendo de fondo de hecho en este video Y este addon reemplaza lo que es el Murciélago por los loros, para quien quiera más o menos Imaginarse cómo van a ser cuando los tengamos Pues pueden bajar este addon, lo dejaré en la descripción De hecho Stark hizo lo que son Bastantes colores, hizo lo que es El azul, el color cian, el color verde Y el color rojo, el rojo pues Es el más famoso Por decirlo, el más popular Y pues igual, este reemplaza el murciélago Se puede reproducir con semillas O sea, puedes ver que tengas varios bebés Y pues también como están escuchando Tienen sonidos personalizados También este addon para quien no sepa cómo se instala Tienen que ir a la página que dejé en la descripción Tienen que ir hasta mero mero abajo Y pues aquí vienen los cuatro colores Tienen que descargar nada más uno En mi caso escogí lo que es el verde Ustedes pueden escoger el que más les guste Descargan el color que quieran Después regresan a la página Y descargan lo que es el vgb.mspack Tienen que tener ambos archivos Y ya que tienen ambos archivos Van a su carpeta de descargas Simplemente le dan click a cada archivo O sea, va a abrir Minecraft P Y a nomás que le dan click a los dos archivos Tienen que ser exactamente los dos, gente Si no, no va a funcionar Dos archivos, ¿ok? Una vez que hacen eso Van a su mundo donde quieran tenerlo Van a editar el mundo Van a paquete de recursos Los seleccionan Después van a paquete de comportamientos Y los seleccionan Y listo Van a tener lo que son los, este, loros Pero bueno gente, por mi parte Creo que sea todo por este video Espero les haya gustado Dejen su like si les gustó Y quiero que comenten Que es lo que opinan de esto La verdad yo les digo Si está muy padre para ambientar el juego Esperemos y sean muy cantores Que dan muchos soniditos extraños Porque es lo que también Le da más vida al juego Pero pues nos vemos en el siguiente video Se cuidan Dejen sus opiniones Un abrazo gigante Y bye